Además de corrección de votos, podríamos hablar de los diferentes sistemas electorales, pero no exclusivamente de que si no sale elegido por mayoría absoluta, que es lo que dice el artículo 99, que gobierne la lista más votada. ¿Por qué? Porque puede ser un presidente sin apoyo parlamentario y prácticamente a los dos días tendríamos una repetición de elecciones por no poder sacar adelante unos presupuestos, por no poder gobernar, que es lo que se le pide al señor Sánchez que haga ahora mismo. Yo solo digo que si realmente se quiere abordar esta reforma de la Constitución en nuestro país, se haga de una forma seria, no de una forma oportunista, que el señor Sánchez lo único que está haciendo es querer mandarle mensajes al señor Iglesias para que diga, si usted no me apoya con las condiciones mínimas y sin entrar en el gobierno, voy a cambiar todo el sistema que nos hemos dado entre nosotros para que usted no tenga esta oportunidad más en la vida. Esta es la única vez que va a pasar el tren para los de Podemos y el señor Sánchez quiere presionar diciendo, oiga, estoy, ahora mismo está dispuesto a cambiar la Constitución, si me apoya el Partido Popular y todo el año. Si el Sánchez le tiene acogotado. La verdad es que los señores de Podemos no saben hasta dónde pueden llevar el órdago porque es verdad que Pablo Iglesias está jugando todo en política y él puede apurar hasta el final. Y creo que lo va a hacer, va a apurar hasta el final porque él, si no es ministro, sabe que le quedan dos días al frente de Podemos, le quedan dos días como parlamentario y todavía tiene que pagar el chalet de ganas. Ahora hablamos justo a ver.